¿Sabías que? En un capítulo de Chowder, Moong Dahl menciona a los actores de doblaje. Para ser más específicos, en el episodio La Obra de Teatro Casi Finalizando, Moong Dahl en la versión anglosajona menciona a los actores quienes interpretan a los personajes de Chowder. Por su parte, en el doblaje latino cambian todos los nombres mencionados por los actores de doblaje mexicanos, es decir, su versión latina. Fernando Zavala, Snitchell, el hermano gemelo de Snitchell, o sea, Jorge Quesada, a Chowder, el patón de Andoli Sánchez y finalmente como su servilleta, Javier Rivero y Javo. ¡Ay, gracias!